La próxima misión de la Agencia Espacial Europea será colocar una nave espacial cerca del Sol a fin de observar de manera rápida la actividad solar cambiante y de proporcionar una alerta temprana del clima espacial. El proyecto también buscará la actividad solar responsable de las perturbaciones en nuestro entorno espacial, pues además de ofrecer luz solar, el Astro Rey lanza miles de millones de toneladas de material enhebrado con campos magnéticos en eyecciones de masa coronal a gran escala. De acuerdo con la ESA, si el material expulsado alcanza la Tierra, puede interrumpir la burbuja magnética protectora y atmósfera superior del planeta azul. Como resultado, se verían afectados satélites en órbita, navegación, redes de energía terrestre, de datos y comunicación, entre otros, por lo que los datos serían de gran utilidad para la comunidad científica. En estudio reciente de ESA, se calculó que el impacto potencial en Europa de un solo evento meteorológico espacial extremo podría ser cercano a los 15 mil millones de euros. Entre los posibles lugares para albergar la misión se encuentra en el quinto punto de Lagrange, localizado 60 grados detrás de la Tierra en su órbita, ubicación ideal para monitorear las eyecciones masivas como velocidad y dirección. Notimex.